Wilferland. Un podcast muy gay. ¡Manicame! ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Wilson. Ok. Hoy nos encontramos... Eh... Nos ha invitado del día de hoy. No tiene nombre. Y no tiene nombre intencionalmente. Sí. ¿Cómo está ese nombre? Eh... Bien. Hasta ahora todo muy bien. Perfecto. Acércate un chimo al micrófono para que tu pico sea mucho más alto y la gente te escuche mejor, pero todo bien. Ok. Bueno, la razón por la que nuestro invitado de hoy no tiene nombre es simple. Es porque yo hace mucho... O no yo hace mucho. Hace mucho me escribieron que invitar a una persona con VIH positivo y a mí me pareció grandiosa la idea. Yo escribí en Instagram que si había alguien dispuesto a venir y tú decidiste venir. De freco yo tirando. Exacto. Qué bueno que te pusiste de freco y viniste. Pero antes de hablar de eso y de todos esos detalles, yo quiero preguntarle a la gente... Dica a la gente. A ustedes. Si ustedes hacen ejercicio. De vez en cuando. Si ustedes hacen alguna actividad física. Eh... Yo soy muy vago en realidad. Ok. Ajá. Pero sí a veces se trata. ¿Y tú? Yo de vez en cuando. Cuando me coge con eso. Ok. Mira. A mí me cogí hace poco con hacer un reto de 100 días de ejercicio y yo todos los días yo hago algo. ¿Qué pasa? Que yo subo... Lo que yo hago yo lo subo en las redes y siempre, siempre que yo subo algo aparece alguien corrigiéndome el ejercicio. Aparece alguien diciéndome que eso no cuenta porque por tal razón que yo... Porque se supone que yo tengo que sudar todos los días. Yo estoy haciendo natación a veces y que eso no cuenta porque yo no sudo nadando. ¿Quién dijo? Me dice la gente. Y eso me hace recordar mucho cuando la gente va al gimnasio y dicen... Cualquier gente le dice a otro de que tú deberías hacer piernas porque mira, tú estás muy ancho arriba y es como que more. Deja que la gente haga eso. Lo regalaba. Tú no estás haciendo... Tú estás en tu casa sentado comiendo papita y tú le estás diciendo a una gente de que después pongas a hacer piernas. O tú estás chimeando con otro en el gimnasio. Ajá. Criticando de las nalgas y todo. En vez de tú estás poniéndote a hacer sentadillas tú. Exacto. Pero lo que me parece más extraño es que normalmente dicen que la natación es el ejercicio más completo que hay porque tú tomas todo el cuerpo. En verdad. O sea, esa vaina... Yo una vez en natación cuando la cogí en la universidad yo me decidí hasta el primer día. Ah, tú ves. O sea, me dio mareo y vaina porque yo no bebía agua porque uno asume que uno no suda pero uno suda pila. Claro. Lo que pasa es que no se ve. Y después que uno sale de ahí que al otro día te empieza a duele el cuerpo cuando tú haces ejercicio y te duele el cuerpo al otro día porque cuando tú haces natación te duele el cuerpo entero. O sea, que bájale un poco a su intensidad y déjeme tranquilo. Y aún así aún no te duela aún tú no sudes. Tú estás haciendo algo con tu vida. O sea... Te estás moviendo. Algo, sí. Miren, yo quiero que escuchemos esta nota de voz y si tienen algún consejo pues entonces délo. Si no lo tienen no lo den. Hola Wilferland me gustaría proponerles como parte del podcast de la semana el tema de las enfermedades de transmisión sexual o ETS en República Dominicana y como este a pesar de su importancia pues todo el mundo está expuesto a este tipo de enfermedades forma parte de un tabú y cómo el mismo afecta la salud mental y física de una persona que la haya contraído. O sea, alguna enfermedad de índole sexual. Además del por qué la mente del dominicano es muy sencillo asociar una enfermedad de transmisión sexual con la comunidad LGBTQ+. Fernando. Sí, porque a la gente parece que uno que se le olvida que entre cuca y huevo también se pega. Entre cuca. Y huevo. También se pega. Ah, ok. Sí. ¿Y por qué tú crees que pasa eso? Precisamente por esos tabú y esos estigmas sociales que hay. Yo entiendo que es porque como somos por ejemplo hombres porque cuando yo dice la comunidad LGBT casi siempre o sea y se habla de enfermedad de transmisión sexual casi siempre se refiere a hombres y es porque como somos hombres no quedamos embarazados y tenemos más contacto sexual fácilmente o sin ningún problema. Entiendo que por eso que por ese tipo de promiscuidad que existe entre comillas porque los heterosores son promiscuos también pero la gente no habla mucho de eso es que o no lo ven. Es un hecho que hombres que tienen sexo con hombres son un grupo vulnerable o sea estadísticamente hablando son más propensos a contagiarse por ejemplo con el VIH que eso te lo dicen cuando tú vas a hacerte la prueba o sea hombres que tienen sexo con hombres no necesariamente ya no sé ni siquiera se le pone la etiqueta de si es gay si es bisexual no hombre que tiene sexo la gente te puede decir que hombres que tienen sexo con hombres al final son gay que porque estamos hablando así y no porque por ejemplo si no me equivoco porque me puedo estar equivocando grandemente en Estados Unidos los hombres negros que tienen esposas que tienen sexo con hombres son la cifra más alta de VIH en la que hay porque primero es una comunidad en la que no se habla del tema del VIH que no se habla del tema de enfermedad sexual y segundo como la cultura afroamericana es muy machista también es como que no hay pájaro ahí entonces yo me caso con mi mujer y yo le pego cuernos yo no estoy seguro si son los hombres los que tienen mayor cantidad de VIH o son las mujeres negras que tienen mayor cantidad de VIH pero es por eso es porque el hombre se pone de promiscuo por ahí no se protege que es lo importante porque gran mierda que usted sea promiscuo pero protéjase y es como que eso es lo que transmite o lo que pasa ¿tú quieres decir algo invitado misterioso? Sí en cuanto a eso de la promiscuidad me refiero normalmente siempre cuando cuando se habla de enfermedad de transmisión sexual se asocia mucho como como mismo uno de una vez pies en cuero exactamente pero también hay que mirarle el otro punto claro hay personas me incluyo como yo que yo soy cero positivo que a mí me llegó a mi casa y yo no estaba haciendo nada y la gente te juzga así sin sin siquiera pensarlo dos veces entonces es muy errónea el tú discriminar a una persona por eso pero eso no tiene sentido porque todo el que tiene VIH es uncidoso porque es un cuero o porque se lo buscó no 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 totalmente o sea no para nada tú eres prueba viva de eso de que yo soy prueba viva de que no necesariamente o sea yo tenía una relación formal en la cual yo estaba siendo totalmente fiel y a mí me llegó a mi casa ok para que tú veas o sea no hay nadie que esté que esté exento de esto yo quiero que o sea tú hablaste de que tú eres VIH ¿tú dijiste otro? cero positivo ¿qué significa eso? es lo mismo que VIH positivo ok o sea tú tienes una persona portadora del virus tú tienes VIH ajá ¿eso quiere decir qué? que tú o sea que tú te vas a morir más rápido que yo no entiendo no ¿qué quiere decir eso? yo tengo la yo puedo vivir exactamente el mismo tiempo que tú si llevo si tengo mis cuidados y llevo mi medicación casualmente eh medicamentos los tengo en mi mochila ok andaba hoy en eso cero positivo simplemente quiere decir que tú portas el virus y lo puedes transmitir ok no incluso porque también está el cero positivo no detectable que es una persona que no lo transmite exactamente en mi caso yo soy cero positivo con el estado indetectable todo lo que comienza con el VIH comienza comienza o sea comienza sin ser indetectable eh la la medicación es lo que hace esto incluso eh hay unos estudios que se realizaron en 2014 2000 eh 2018 o sea fueron dos que se hicieron el partner 1 y el partner 2 en el partner 1 eh se se estipuló que en el sexo entre hombre y mujer el sexo heterosexual la el contagio no era posible pero se dejó a los gays fuera de esto eh realmente no me quedó muy claro la razón pero lo el punto es que lo repitieron solamente con gays y la probabilidad actualmente entre heterosexuales y homosexuales de contagio de una persona o sea de una pareja cero discordante me refiero o sea que una persona es cero positivo y el otro no exacto eh la probabilidad de contagio es cero actualmente o sea estudios comprobados todos están internos me está chipeando la cabeza porque tú me estás diciendo a mí que tú tienes VIH exacto pero también me estás diciendo que tú no lo no yo puedo que tú no me lo vas a pegar eso es cuando tú eres indetectable exacto si tú eres indetectable o sea que eso es posible por ejemplo tendríamos si tú y yo tenemos sexo sin protección no es posible el contagio no eso es mentira eso no puede ser verdad eso es cierto indetectable quiere decir totalmente cierto que a ti te hacen la prueba o sea tú llevas tu medicación hasta un punto que tu carga viral se reduce a tanto que ya tú ni siquiera la prueba tú sales es como si está ahí pero como que no está estoy aquí pero no estoy yo exactamente y una pregunta tú tienes SIDA entonces porque tú tienes VIH no VIH y SIDA son dos cosas muy diferentes eso no tiene sentido porque si tú tienes VIH tú eres un SIDOS ante la sociedad sí déjate trayando aquí no sí cuéntame cuéntame ante la sociedad sí sí lamentablemente ante la sociedad sí yo soy un SIDOSO ajá pero esto es algo totalmente erróneo nuevamente ¿por qué? ¿qué es el SIDA? el SIDA es la enfermedad VIH es simplemente una condición ok síndrome de inmunodeficiencia adquirida ok pero yo miren ya yo voy a dejar el relajo yo conozco mucho del tema hace un buen tiempo un amigo de nosotros que de hecho me pasaba mucho eso yo juraba que yo sabía del tema yo recuerdo que yo te hice un video en donde estaban tratando de recabar a fondo porque las Naciones Unidas iban a dejar de darle dinero a los lugares que uno visita y le dan el medicamento gratis porque el medicamento del VIH es muy caro y yo leí mi guión y hablé de eso y yo juraba que yo sabía del tema mentira del diablo un amigo de nosotros se acerca y eso fue hace mucho y nos habla de que él tiene VIH y ahí fue que yo empecé a conocer del tema y yo ni siquiera sabía eso que es una cosa de VIH y otra cosa es SIDA que tú puedes tener VIH y si tú nunca te lo tratas si pasa mucho tiempo que tú tienes VIH es que tú puedes entrar puede desarrollar SIDA puede desarrollar SIDA porque es como que te bajan tanto la defensa que tú la tienes en cero o en negativo no recuerdo y no solo las defensas te suben las cargas virales exactamente o sea es como me voy a poner de ejemplo yo comencé con una carga viral de tres mil y pico cuando y cuando y comencé un el tratamiento un año después más o menos porque cuando a mí me diagnosticaron yo era menor y otra cosa totalmente errónea aquí en el país que por yo ser menor simplemente no me quisieron dar la medicación mentira en serio y entonces tú siendo menor tú no tienes la medicación yo siendo menor no me querían dar la medicación porque tenía que ir con mis padres claro y yo simplemente tenía miedo en el momento yo no quería decirlo cualquiera pero claro exacto yo no quería decirlo yo tuve que esperar a cumplir 18 bellos años no sí para darme o sea tú duraste todo un año para darme dos potecitos de pastilla tú te enteraste a qué edad 17 años o sea tú duraste todo un año sin poder tratarte porque tú eras menor exacto y eso todavía es así o sea la vaina o sea bueno claro tú tienes que ir con tus padres todavía claro y en realidad tiene lógica pero es estúpido que si una persona que ya ni siquiera vive con sus padres como yo en ese entonces exacto si ni siquiera vive con sus padres que tú no le entregas unos medicamentos y es peor todavía porque eso es una población que es más vulnerable exacto claro y es muy chulo y muy bonito que sea así porque tiene sentido porque son unos niños claro pero si tenemos este estigma tan grande con la enfermedad ¿cómo tú pretendes que una persona que no hable con sus padres de ese tipo de temas primero por ser gay porque le pueden ir a su casa a joder tú ven a quien quiera que le diga ah tengo VIH yo siendo menor de edad ¿cómo esa gente va a hacer eso? no hay forma o sea entiendo a la perfección tu posición tan incómoda pero al final tú lograste como cuidarte en el proceso durante ¿cómo tú manejaste eso? no yo simplemente trataba de llevar buena alimentación incluso mi carga viral a la hora de de yo comenzar los medicamentos no era tan alta en realidad incluso los doctores me dijeron ah esa es otra cosa que quería mencionar ¿a qué no me dicen por qué razón yo comencé los medicamentos? porque supuestamente yo no lo necesitaba supuestamente ¿cómo que tú no lo necesitabas? o sea por mi carga porque mi carga no era tan alta y mis defensas estaban bien por ser gay me pusieron los medicamentos porque somos promiscuos ok ok es como que tú no lo necesitas pero ponte que tú eres pájaro exactamente que bueno o sea que incluso en situaciones en las que tú entenderías que no me vas a discriminar porque yo soy de la comunidad porque no sé qué porque este problema existe en la comunidad como quiera el mismo relajo exacto donde quiera que tú llegas que bonito miren y hay algo que yo quiero que se sepa por ejemplo de lo que es el VIH y el SIDA es que una persona con VIH positivo que descubra que tiene VIH que le ponen los medicamentos lo único que que cambia drásticamente en su vida es que se va a tener que tomar una patilla al día de algo dos son dos hay personas que si tienen una sola que le mezclan la dos en una sola sí pero esa ese es bien fuerte tengo entendido ese no ese medicamento es muy reciente y es uno de los mejores incluso el que menos efecto secundario produce ajá pero ese medicamento aquí no está ese no llega aquí sí incluso mi medicamento mi medicamento actualmente todavía me produce ciertos no siempre pero ciertos mareos quiero hablar de eso el es una patilla al día son dos patillas al día y eso es lo único que cambia en su vida hay diferentes esquemas también que también eso es otra cosa que están full atrasado porque o sea una persona debería tomarse una pastilla al día como como ya existe esa sola pastilla sí pero aquí hay esquemas que tú tienes que tomar cinco tienes que tomar seis pastillas en mi caso me tengo que tomar dos imagínate meterle eso a tu cuerpo todos los días claro qué pasa con tu hígado qué pasa con tu estómago entonces yo te quería hablar de eso mismo cuando tú me hablas de efectos secundarios tú ¿cuáles son los efectos que te causan tu medicamento? actualmente solamente a veces mareos pero muy leves al principio sí fueron sí fueron bastante fuertes nunca tuviste alucinaciones porque a mí me llegó un cuento de una persona que alucinó literalmente no pesadillas pesadillas ¿ustedes han visto o sea le ha pasado alguna vez como que ustedes se despiertan pero no pueden mover su cuerpo sí parálisis del sueño ajá parálisis del sueño esa no me llegó ¿te empezó a dar parálisis del sueño? me empezó a dar parálisis del sueño ¿todavía te pasa? a veces no muy frecuente ok porque eso mismo eso mismo quería decir ¿qué cambia tu vida drásticamente? a que tú tienes que tomar una pastilla una hora específica cada día o dos o la que te toquen que tú puedes tener efectos secundarios a la pastilla y dependiendo de esos efectos secundarios que tan intensos o no sean te la tienen que cambiar que lo ideal es que tú no sueltes la pastilla nunca porque si tú la sueltas te puede subir la carga viral y te puede crear incluso una resistencia una resistencia a ese medicamento que tú estás dando que eso es algo muy delicado y con lo que pelean mucho los doctores con la persona que le dan las pastillas que hay personas que se ponen a vender esas pastillas porque son carísimas que es un tema también muy delicado son muy caras que eso debería incluso el estado debería ayudar a suplir el PrEP porque dime si es algo que te ayudan ¿qué es el PrEP? el PrEP es esas pastillas que la gente vende las desvía y las vende por su lado eso esas pastillas si tú las consumes llega a un punto en que tú es muy difícil que te contagies del virus o sea tú no lo tienes pero es muy difícil que tú la quieras o sea la probabilidad son de 80 y pico o sea de que no lo va a encontrar pero tú me estás hablando de las pastillas que él se bebe que se llaman PrEP creo que creo que las que venden o sea las que bebían son más o menos lo mismo tienen un componente parecido yo realmente no conozco mucho pero sí yo sé que tienen un componente parecido que yo sepa es el Trubada que se vende así como sí esas pastillas las venden y se deberían como tú dices regalar porque o bueno no regalar sino ofertar igual como se ofertan las pastillas los antirretrovirales porque o sea estás previniendo algo antes de que pase claro espérense ustedes me están hablando entonces de que si yo no tengo VIH yo puedo beber PrEP exacto incluso un método muy seguro para parejas cero discordantes es que la persona que no tiene VIH tome PrEP y siendo por ejemplo yo indetectable podemos incluso tener relaciones sexuales sin necesidad de un preservativo ok y el PrEP tiene algún efecto secundario claro claro al principio igual te da porque tu cuerpo tarda en acostumbrarse y igual te da mareo depende del cuerpo también depende del organismo yo tengo amigos que ni siquiera tuvieron un síntoma que son asintomáticos o sea que no no le pasó nada cuando comenzaron a tomar la pastilla siguieron su vida totalmente normal que envidia estúpida odio que le tengo y una pregunta después que tú te enteraste tu vida ha cambiado drásticamente sí y no ¿por qué? sí ha cambiado porque me cuido más pero que te cuidas ¿cómo? me cuido más mi alimentación yo soy vago pero por ejemplo de vez en cuando por lo menos una vez a la semana yo trato de hacer algún ejercicio la alimentación y todo eso no porque realmente yo sigo haciendo exactamente lo mismo que hacía antes de tener VIH ¿qué tú hacías antes de tener VIH? ¿qué tú haces en la vida? comer, dormir yo amo dormir exactamente yo puedo dormir hasta 12 horas wow muchacho te lo juro me pasa, me pasa pero mira entonces no quiere decir que tú no estás más flaco desde que tú tienes VIH que tú no estás o sea no como la gente lo pone que de que estás muy porque una vez déjame decirte que yo fui a un médico general ¿eh? ¿por qué tú dijiste flaco? ¿te di en una tecla que no debí? en una tecla así yo fui a un doctor un médico general y yo estaba bien flaco y yo no recuerdo por qué fue que yo fui pero él me dijo era un don viejo y él me vio y me dijo yo te voy a hacer una prueba de VIH porque tú eres demasiado flaco ¿qué? y fue como que pero yo no vine por él yo no vine en mí ¿qué? yo estoy viniendo por una cosa que no tiene y como que ok, perfecto y yo busqué mi resultado de lo que sea que yo piti diablo de verdad no me acuerdo yo no sé si era que yo estaba teniendo mucho dolor de cabeza que diablo era el punto es que yo fui me hice la prueba que él me mandó hace y no volví donde él se lo enseñé a otro doctor y es como que loco ¿cómo así? es como que porque yo estoy flaco ya yo tengo VIH la gente con VIH se pone flaco de una vez yo engordé como tú no te imaginas oye sí, lo que pasa es que el SIDA la primera etapa del SIDA estamos hablando ya de la enfermedad no del virus exacto en la enfermedad sí te salen ciertos síntomas que por ejemplo tú te pones delgado sin razón alguna o sea, tú sigue comiendo igual sigue yendo por ejemplo si tú ibas al gimnasio sigue yendo al gimnasio pero tú te estás consumiendo y tú no sabes por qué ¿tú entiendes? también te salen o sea, te salen como llagas pero estoy hablando de que eso es algo que tú como que duraste muchos o sea ya tú tienes muchísimo tiempo con el virus que cualquier cosita que te entra en tu sistema tal vez hasta tú mismo por dentro te estás consumiendo porque no te estás tratando ni te estás medicando y algo que es muy triste es que por ejemplo las personas a veces entran en el en el programa de los medicamentos y desperdician los medicamentos yo tengo o sea un conocido digo conocido porque nos han tocado citas un par de veces juntos y él ha dicho un medicamento tan caro incluso como que no yo me lo tomo así o sea como que un día así si me acuerdo y yo como que ok wow tú sabes que esos medicamentos que tú te estás dejando de tomar tú solo tú solo podrías estar a otra persona o sea otra persona lo podrías estar aprovechando claro o sea y es triste realmente miren yo quiero antes de continuar hablando recordar a la gente que nosotros tenemos un Patreon que si ustedes entran en wilferland.com pueden ayudarnos y pueden ver ahí por ahí mismo por Patreon.com ¿de qué? por Patreon.com por wilferland.com de qué se trata simplemente ustedes monetariamente nos pueden ayudar para que el show continúe y ustedes van a recibir unos beneficios a cambio de la cantidad de dinero que deseen darnos Fernando ¿qué más tú quieres hablar del tema? tú sabes que yo quería hablar también del de la profilaxis post exposición que la gente muy grave saben que es eso la profilaxis no es cuando te limpian los dientes no, no se llama así las pastillas que te dan se llaman así yo no sé por qué nunca entendí el por qué bien pero si tú por ejemplo tuviste una situación de riesgo una relación de riesgo donde tú dentro de las 72 horas creo que después de la exposición ¿qué es la exposición? después de que tú tuviste sexo con una persona no necesariamente sexo no nada más sexo pero esa es la mayoría de las veces que se da así pero si tú tuviste contacto sangre con sangre con otra persona o si tú eres doctor y tuviste exposición alguien te tosió sangre y que te cayó en los ojos por ejemplo como pasó en un caso de house hay unas pastillas que si tú si tú las consumes dentro de la primera 72 horas te baja muchísimo la probabilidad de contagio aún tanto la otra persona sí o sea la otra persona cero positivo y baja muchísimo la probabilidad y detectar o sea yo tengo no sé no estoy totalmente seguro pero yo tengo entendido que es las mismas pastillas por ejemplo que yo consumiría pero yo creo que cambia una de las pastillas o sea si te dan una de las que les dan a ustedes normal la cantidad también porque yo conocí a alguien que le pasó y le dieron la profilaxis por su exposición que fue como que se cortó entonces estaba atendiendo a una persona y la persona también estaba sangrando y como que después fue que se enteró que la persona tenía era VIH positivo entonces le dieron la profilaxis por su exposición y de eso hace un año el normal yo quiero hablar de algo por ejemplo yo imagínense que yo estoy pensando mucho que que tengo miedo que no sé que yo tal vez tenga VIH que yo o simplemente yo nunca me he hecho la prueba y tengo miedo de hacerme la prueba yo no sé dónde ir yo no sé qué hace si eso sale positivo yo no entiendo qué es lo que está pasando o sea qué ustedes le dicen a la gente que tal vez está en esa situación que tienen años queriéndose de ser o meses y tienen miedo qué ustedes les recomiendan que hagan bueno yo bueno una cosa es que tú puedes ir a un centro de análisis de eso que tipo amadita sin querer dar una promoción free promo exacto pero en esos centros no creo que se lleve el tema de la forma más adecuada porque conocí una persona que la manera en que manejaron la situación como que no fue muy no fue como muy bien él no se sintió como reconfortado en ningún sentido por la manera en que le habló la persona que le dijo el resultado en los centros de virología de estudio virológico por ejemplo tienen psicólogos que se sientan contigo a leerte el estudio o sea a leerte el resultado y te explican todo y explicarte la situación y creo que y creo que te dan una una como un dato más real del asunto tú dirás no sé en realidad sí es cierto porque en un centro así como el amadita como tú dijiste free promo ajá free promo probablemente le digan como que ah mira te salió así pero realmente no le dan el trato que tienen que darle a una persona en realidad cuando a mí me dieron el diagnóstico yo me quedé como que muy tranquilo cuando me dieron y fue en un hospital los hospitales a pesar de todo no he visto un hospital hasta la fecha que no tenga un personal capacitado para esos casos ajá en los hospitales normalmente la gente quizá ah que un hospital yo ir para allá los hospitales por lo menos en ese aspecto hasta donde yo he visto está muy bien condicionado para tratar está muy bien condicionado porque tienen un área específica que es para eso y donde te entregan el resultado es en un lugar donde tienen tienen un psicólogo tienen un doctor tienen un enfermero y mayormente trabaja una persona también en esos lugares que tiene VIH algo que me reconfortó bastante fue que la persona que me dio el resultado junto con con la psicóloga tenía 30 o sea cuando a mí me dieron el resultado tenía 30 años viviendo con VIH y ella me dijo eso yo no lo sabía hasta el momento en el que ella me dijo yo tengo 30 años con VIH y yo estoy bien y tú no te lo imaginabas tú no no para nada o sea yo me choqué cuando ella cuando ella me lo dijo y me quedé muy tranquilo y fue o sea fue muy buena la experiencia ahora algún un consejo que yo doy vayan a un lugar donde 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 tratan trabajen exactamente donde trabajen específicamente con esto son los lugares donde están más preparados miren yo como tú dices están los hospitales como Fernando dijo está amadita el estudio cuesta como mil cien pesos mil doscientos pesos si no me equivoco sin seguro ustedes pueden ir el lugar que nosotros más hemos escuchado es el instituto instituto dominicano virológico que queda por la UAS el número es 0809 535 2220 pero por teléfono como que son incómodos de agarrar y ellos siempre te mandan que tú vayas idealmente vayan temprano en la mañana que siempre en ese tipo de centro hay mucha gente y los que ya están ahí es porque van a buscar sus medicamentos normalmente entonces vayan usted directamente en la mañana y siente y pide que se haga su prueba va mucha gente va mucha gente en esos centros las pruebas suelen ser más baratas que en una institución privada muchísimo más baratas porque no sé si gobierno o instituciones no gubernamentales cubren parte del gasto no sé si tú tienes un lugar específico que tú quieras mencionar no bueno podría ser el centro que yo visito que es el centro sanitario Manuel Jesús Galván ahí está que está en la calle con el mismo nombre pero no le tenga miedo a esa vaina porque al final ustedes le van a decir si usted lo tiene o si no lo tiene y si lo tiene hay solución y si no lo tiene también hay solución o sea que tranquilo y lo más incómodo tal vez al principio cuando tu cuerpo se está adaptando a la pastilla que me han contado que es como tú sabes da mareo te puede dar pesadilla como tú dijiste cómo fue tus primeros días con la pastilla en mi primera semana con las pastillas yo no me quería parar de la cama incluso yo estaba en la escuela todavía y yo trataba de ir a la escuela y me despachaban al par de horas porque simplemente yo no podía mantenerme como en pie porque eran los mareos pero en realidad ¿cuánto duraste en ese cano? con los mareos así como que muy fuerte una semana pero se fueron después de los 15 días se fueron mermando exactamente Fernando ¿algo para concluir el tema quieres decir? no, eso mismo que no le tengas miedo al tema hay que eliminar esos tabús hay que eliminar la mala información o sea lo mejor que tú puedes hacer es investigar por tu lado porque como cultura en este país no se tiene una información real de lo que es el VIH de lo que es cero positivo de lo que es el SIDA y de los métodos que se pueden utilizar para tratar o contrarrestar bueno que si está pasando por una experiencia una de estas experiencias lo mejor es tratarla lo mejor es ir a medicarse y llevar los medicamentos al pie de la letra para gozar de una buena salud haganse su prueba cada seis meses es muy importante y nada si necesitan cualquier cualquier información no duden en ir a los hospitales a las clínicas en cualquier centro le van a asistir en cuanto a eso claro y dejarle saber a la gente que o sea se entiende a la perfección que que eso te pueda causar ansiedad extrema miedo lo que tú quieras pero como te digo date cuenta que tiene o sea una enfermedad que tiene estamos en el 2019 exacto que tiene solución que no es no son los 80 los 80 era que cuando habían casos de muerte masiva de muchísima gente que por el por el sida pero ya no no estamos en esa época o sea el adelanto es bastante grande y la gente vive una vida normal miren y miren lo que pasa que porque la gente me puede decir que es un poco irónico hipócrita de parte de nosotros que traigamos aquí un invitado que no diga su nombre pero fui yo mismo que te dije tú no tienes que decir tu nombre tú no tienes que ser el bandereo de esta vaina porque es que no es un trabajo de todo el mundo y ese mira una persona me dijo o sea decir que tú tienes VIH es como salir del clóset de nuevo cada quien lo hace a su momento tú no tienes que decirlo simplemente cuídate y y mantente y bebes de tus pastillas algo muy muy real que yo escuché que le dijeron a una persona uno de los psicólogos fue que porque la persona estaba como confundida no sabía si decirle a su pareja que que fue una una pareja muy fue muy intenso todo entonces él él se sentía culpable y no sabía si decirle a la pareja y la psicóloga le dijo óyeme es responsabilidad de ambos cuidarse no es tu responsabilidad si ahora mismo tú no estás listo para decírselo tú no se lo tienes que decir tú me puedes dar su teléfono y yo puedo llamarlo yo cuando tú no te aquí y decirle mira una persona se acercó a nosotros y tú deberías hacerte una prueba y nosotros lo manejamos o sea esas instituciones estaban encargadas de ayudarte en todos los sentidos la carga no tiene que ser solo tuya el estrés no tiene que ser solo tuyo es rodearte de gente que tú confíes y que tú entiendas de mejor manera y a tu nicho loco o sea tú no tienes que estar dándole tanta mente a eso yo quiero agregar algo dale y es para las personas que no son cero positivas y es que si usted se entera que alguien es cero positivo usted no tiene que ir donde su familia a decirse no jamás como así a mí me pasó eso como así si incluso fue una persona que también era cero positivo que iba al centro al que yo visito y conocía a un familiar mío y se lo dijo o sea simplemente le dijo ah mira yo vi a fulano en tal sitio y en mi casa nadie lo sabía y eso fue un boom y también porque primero no necesariamente que tú estés yendo a uno de estos sitios quiere decir que tú tengas VIH o sea hacen las pruebas en estos sitios y las hacen más económicas a mí no yo me he hecho pruebas en el centro de estudio biológico o sea son más económicas ahí dime y ellos son profesionales y son especialistas en el tema que mejor sitio que ese y aún así o sea tú le puedes estar haciendo un daño a una persona diciendo o sea en este país es complicado porque hay muchos tabú hay muchos tabúes mira es muy fuerte y ridículo porque yo conozco lugares en donde te hacen pruebas de sangre tú sabes que cuando tú vas a entrar a un trabajo te pueden hacer pruebas médicas y eso es normal sin embargo la prueba del VIH no es legal que te la hagan tú te haces pruebas es de antidoping y eso cuando yo conozco lugares de trabajo en donde llevan tu sangre la llevan a un lugar eso es ilegal en donde le hacen pruebas de VIH y no te lo dicen y eso es ilegal si un trabajo te saca sangre y te hacen una prueba de VIH es por ley que te tienen que decir antes de sacarte la sangre decíte que es para hacerte una prueba de VIH pero tú sabes también qué tácticas están utilizando en mucho en los tácticas que utilizan en los lugares de donde te dan trabajo y es que ellos te ponen a firmar un documento donde tú autorizas que a ti te sigan o sea a ti te hagan cualquier prueba que ellos deseen y tú tienes que firmar si tú quieres el trabajo tú tienes que firmarlo obligatoriamente exacto qué bonito mira que esas vainas no se pueden ir experiencia propia cabe destacar qué bonito uno no puede ir al ministerio de trabajo y ponerle un reporte o algo sí yo entiendo que debería ser posible o sea claramente ya tú no vas a poder trabajar ahí porque vela pero coño pero eso o sea eso es ilegal eso no está bien que yo lo tenga haciendo al final de la hoja o sea te ponen a llenar un formulario entonces al final de la hoja siempre dice como que yo autoriza como que se realicen las pruebas necesarias para darle el trabajo o algo así no sé no tengo la idea específica pero es algo así que te ponen y tú tienes que firmarlo y es para que usted entienda los ridículos de la situación que o sea es una gente que ya estamos en el 2019 que sabemos que eso no se transmite de ninguna forma fácil o sea no y es como que todavía estamos en este relajo en serio fácil fácil no eh entonces por favor miren chicos para calmarnos un poco yo quiero que escuchemos este esta nota de voz y como siempre consejos si lo tienen la pregunta es que ustedes harían si luego de que ustedes conocieron a un chico en la universidad esta persona se pase casi todos los días subjetando contigo indirectamente este llega un momento en el que las cosas ya salgan de control te pide un nude y tú pues este accedas y luego esta persona cambie o sea se aleje y te cite así a lo claro que lo que le gustan son los totos o sea que demonios wow what wow yo creo que te sacaron tu foto de tu bíber y te soltaron en banda no le gustó bueno sabes a ti también no le gustaron los bíber y no quiso decirlo de otra manera eh es un tigre también porque sí un tigreaje muy descarado pero lo que está confuso ahí en realidad es que por qué razón en un principio si te gustaban los totos como él dice ajá por qué razón tú pediste fotos del del bíber sí más de una persona que tú tienes que tú conoces que tienes cerca porque métete en internet si lo que tú quieres exacto o sea no entendí esa parte yo siento que la persona que lo pidió los bíber estaba como viendo a ver si era con gente que iba a experimentar y después que vio como que los bíber tal vez no le gustó la forma el tamaño el quizá no espérate también puede ser que haya sido muy grande se asustó y dijo no este no es exacto y dijo no espérate a mí me gustan los totos esos muy grandes ese clítoris es muy grande para mí entonces mi único consejo para ti realmente es que siga con o sea como que next gracias siguiente porque tú no te puedes volver loco por eso cambia de gente si siempre recuerda la regla de oro ¿cuál es la regla de oro? cero cara con víveres y cero víveres con cara exacto no mandes tu cara cuando tú mandes víveres y tampoco mandes fotos de que es muy parecida en secuencia de tu cara y después de los víveres con la misma iluminación porque para qué exponerse mi amor pero no cambia o sea olvídate de ese tigre que hay tigre que no tienen complicaciones mentales con eso de los víveres tú te buscas uno que sí lo quieras lo tuyo sigue mandando tu foto feliz rígala ¿tú quieres decirle algo? o sea me llegó algo a la mente o sea de de un amigo que más o menos le pasó algo parecido pero o sea no sé si decirlo primero nadie sabe quién eres tú segundo tú no vas a decir nombre dale para allá no 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 en verdad no no lo que pasó fue que él mandó él mandó la foto o sea le pasó igual él mandó la foto de su víveres pero él lo bloquearon ay sí o sea fue como que llegó la foto la vio eso es porque no le gustó a la otra persona sí pero que porque la gente hace eso también miedo como para no decir porque no tienen como las agallas de decirle a la gente depende depende de la aplicación déjame decirte porque en Grindr yo he hecho eso ¿por qué tú haces eso? porque ¿para qué? si yo sé que no me interesa una persona es como que ya hay gente también muy sensible en Grindr y yo no quiero estar bregando con ellos ¿qué te iba a decir? en Grindr hay mucho drama en realidad de verdad que sí pero yo creo que una práctica también es como que no me engracias pero no estoy interesado eso justamente es lo que yo un ejemplo hago si una persona simplemente no me interesa yo simplemente o sea yo ah no mira está bien simplemente yo no quiero está bien un mundo déjalo así ojalá y fuera así ojalá y que tú le digas a mí me ha pasado que yo he dicho eso y se ponen a preguntarme que por qué ay Dios pero tú no me gustó que como que mi loco pero ya suelta mi banda si no me gustó no me gustó que tú quieres que yo me guste la mala mira sin ganas mira sin ganas de volver a tocar el tema simplemente por tocarlo simplemente es realmente porque tengo la curiosidad tú eres indetectable ajá de VIH tú tú le dices a las personas con las que tú estás saliendo o con las que tú estás conociendo que tú tienes VIH sí cómo cómo es ese proceso qué pasa qué ha pasado y o sea tú se lo dices la primera vez que tú lo conoces antes de conocerlo cómo es todo eso bueno yo para ti porque cada quien lo maneja de forma diferente yo considero yo considero que yo soy más que VIH lo primero claro ajá entonces yo primero comienzo a hablar con la o sea si estoy tratando a alguien primero comienzo a hablar con la persona que me conozca que sepa quién soy yo cómo es mi personalidad y eso al menos lo que yo trato ahora después yo le le tiro el bombazo yo le digo no mira pasa esto de ti esto conmigo eh o sea trato de un explicarle eh es tu decisión de aquí en adelante eh hay personas que me han bloqueado hay personas que eh piensan como que yo sé como que yo solo voy a transmitir por teléfono o algo así no sé eh pero o sea me ha pasado de todo en realidad en cuanto a eso pero en verdad aparecen aparecen otras personas que tratan de investigar tratan de leer informarse y eso eso se agradece en verdad claro ¿qué ustedes opinan de la gente por ejemplo en Grindr que quieren contagiarse porque eso es una vaina eso es un trend o sea de verdad yo no entendía eso yo todavía no lo entiendo una persona que quiere ser contagiada con VIH si tú supieras que yo escuché de eso una vez yo me quedé así como que ¿en serio la gente hace eso? sí yo también me quedé así mi mito sí ellos lo que o sea lo que yo entendí es como que ellos se contagian para ir para volverse indetectables y simplemente ellas como que no tienen eso como en la mente simplemente se toman su patilla y ya ok algo así ajá como que para salir del paso sí Fernando mencionó que ese tipo de persona para el que no sabe y se está desayunando ahora hay personas que entran a aplicaciones y lo dicen como que escriben quiero gente con VIH yo solo estoy buscando gente con VIH hay personas que se hacen raspados internos dentro de su ano para que sea más fácil cuando la persona eyacule dentro de ellos contagiarse de VIH sí ay me encanta tu tatuaje sí entonces hay gente que o sea como gente que no tiene el VIH que dice pero que tú o hay gente que tiene perdón que tiene el VIH que dice que porque tú quieres como que tenés que beberte una pastilla al día o sea cuál es la necesidad de tú hacer eso a ti te ca... tú entiendes que eso está bien tú entiendes que es lo más como que es cómodo tú decidís que ay verdad ya no tengo que pensar en eso ¿qué te pareció a ti esa... ¿qué te pasa por la cabeza a ti cuando tú oyes eso? cuando tú oyes eso es que es que oye men yo todavía no lo entiendo en verdad yo todavía me quedo como que pero es en serio que ellos quieren porque es que el estigma o sea como la gente te ataca cuando tú eres positivo ellos de verdad quieren pasar por eso es lo que a mí me confunde en verdad ok yo puedo hasta entender el hecho de que como que digan como que ay ya no tengo que pensar en que me va a dar VIH pero ya tú lo tienes o sea yo puedo hasta entender lo más es totalmente confuso en Cuba ahí hubo una generación claro hubo un grupo de personas que se contagiaron de maldad con VIH intencionalmente sí intencionalmente para que el gobierno en ese momento el gobierno los separaba los segregaba y les daba tierras y los ponía tú sabes vivía en una comunidad esa comunidad tenía son las personas que tienen VIH eso pasaba en Cuba hay incluso un documental de eso que ahora mismo hay como cinco o sea nada más que eran cinco porque fue hace mucho tiempo eso fue como los ochenta o sea para allá hacemos hace bastante tiempo pero eso es una discriminación sí claro que sí en ese momento lo fue porque están segregando a la gente pero ellos agarraron esa discriminación hubo un gran grupo de personas que se aprovecharon de eso porque eran personas que no querían dar un golpe sí yo no voy a dar un golpe y me van a me van a a dar los medicamentos casa y dinero exacto y eso hasta cierto punto yo podría entender eso exacto suena hasta tentador hasta cierto punto no entiende esa parte pero aquí una persona que va a tener una tú sabes que va a cargar con una cruz más tú sabes como ese estigma sí innecesariamente o sea está como jodón porque es en esta sociedad que vivimos tú entiendes sí si no lo fuera si fuera como que un whatever ok pero no sí sí es problemático para una persona que tiene VIH aquí totalmente entonces vamos a analizar desde el punto de vista de que esa persona tal vez tienen una obsesión con que ah quieren coger VIH ustedes recuerdan que ustedes tengan algún tipo de obsesión nada que ver con lo del VIH pero un tipo de obsesión cualquiera porque por ejemplo yo soy de la gente que cuando está conduciendo en carretera si yo veo una persona que tiene la direccional puesta en carretera pero no va a doblar para ningún lado porque parece que fue que la puso y se le quedó así yo me pongo ansioso al punto de que yo le rebaso a esa persona me le pongo alante y pongo mis direccionales para que ellos me vean con la direccional puesta y digan ¿por qué este imbécil tiene la direccional puesta si no va para ningún lado? y después se den cuenta de que ellos tienen la direccional puesta y no van para ningún lado y ellos la quiten y si ellos no la quitan yo me desespero más y yo intento hacer otras cosas para que eso pase ¿ustedes tienen alguna...? yo tengo una un poco parecida pero es que yo no puedo ir detrás de nadie porque yo me desespero o sea cuando yo estoy manejando yo me desespero a mí no me gusta y que vamos en un foro y que vamos en un carro y otro carro en caravana no te gusta ir en caravana no exactamente no eso porque eso ya es de entender ¿y cuál? es cuando yo estoy manejando solo y yo tengo un carro una pasola o lo que sea adelante yo tengo que rebasar yo tengo que ver mi calle limpia delante de mí ok mira a mí me pasa con eso de conducir lo que tú estás diciendo pero lo que yo estaba tratando de decir de cuando tú tienes que ir en caravana que alguien me tiene que caer a mí atrás porque vamos para un lugar o yo tengo que caerle atrás a alguien yo no puedo es que me lees estresante yo no puedo tener que estar atento a la velocidad tuya o no o estar atento si te perdieron o si están atrás todavía a mí eso me causa mucha ansiedad a mí me pasa a mí me pasa también continuando con el tema de conducir que cuando otra persona o sea si yo voy con otra persona o sea vamos en caravana como tú dices y la otra persona va muy lento yo como que trato de acelerar yo como que acelera porque en verdad tú vas muy lento tú no ves que me estoy pegando para que te quites de ahí que avances tú no tienes Fernando claro que sí aunque no necesariamente sean de conducir no 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 las mías no son de conducir las mías son por ejemplo con la organización ¿qué pasa? si yo tengo una tijera y la tijera yo la pongo en un sitio específico y yo la presto la tijera yo siempre digo ponla ahí de nuevo para que la vuelvas a encontrar tú sabes dónde está tu tijera ahora mismo yo la vi en yo la vi en una gaveta en la gaveta de la cocina de los cubiertos al lado de los tenedores yo no sé quién la puso ahí yo no fui yo tampoco yo no fui a mí me yo creo yo tengo una idea de quién pudo haber sido yo no fui pero a mí eso me da como yo no sé por qué pero desde que desde que Fernando comenzó a hablar yo sentí como una puya sí no sé y todo el que vive en mi casa escucha este podcast o sea que créeme que no fue para mí tú tienes algo fuera de conducir que tú te recuerdas ahora mismo algo con comida por ejemplo porque la gente tiene sus mañas con comida por ejemplo si algo toca el aguacate yo ese pedazo entero lo quito de mi plato y lo muevo de ahí porque a mí de verdad no me gusta el aguacate ¿tú sabes una vaina que me quilleaba que hacía mi hermana que hacía todo mi hermana lo hacía ella cogía un pan ajá ella le sacaba todo lo del dentro del pan la masa blanca ajá ella dejaba la coraza vacía y la volvía y la ponía donde estaban los panes loco y cuando tú agarraba tu pan que hacía así lo topaba pan vacío ay dios mío una vaina que esa vaina a mí me quillaba que tú no te imaginas pero eso es acta de maldad yo no sé si ella lo sigue haciendo yo espero que no pero ella hacía eso algo que yo hago yo tengo que si voy a comer desabrocharme los pantalones ¿what? sí yo tengo que desabrochar claro pero es como lo viejo que sea exacto desabrocharme los pantalones quitarme los lentes eso está bien y sentirme sentirme cómodo como sentirme yo y a mí no me importa que nadie me esté mirando ¿tú eres de la gente que hace popo en cuero? yo me quito el pantalón completo exacto tú no te quedas con los pantalones no eso me estresa se nota que iba por ahí porque miren Rubén que es parte de Bárbaro que Podcast me dijo que cuando él se come un sándwich él lo hunde en la Coca-Cola como si fuera pan con café o sea él agarra su sándwich con todo adentro lo baja en su vaso de Coca-Cola y se lo come a ustedes les parece muy bonito de sándwich bueno yo antes antes yo mojaba el pan en jugo de naranja pero en jugo de naranja el primio dice que natural no el de cartón y eso me sabía lo mojaba y te lo comía con mantequilla así con mucha mantequilla yo hacía eso también pero yo si yo estaba comiendo pan y tenía algún líquido es que no fuera agua por si acaso si yo tenía un líquido cerca yo le entraba el pan es que es muy triste tú dices que comiste un pan mojado de agua el que se come un pan mojado de agua es un maldito enfermo se come a su mamá a mí alguien me dijo que no le gusta mucho el mangú pero cuando en su casa lo hacen él coge el mangú que le sirven a él y lo usa como mantequilla dentro de un pan ¿qué? sí él le unta mangú a los panes y se lo come pero ¿qué? sí exactamente ¿qué? tú decís ok él está escuchando algo así yo espero que sí ok yo espero que tú esté escuchando ¿qué pasa por tu cabeza cuando tú le pones el pan cuando tú le pones el mangú no hay nada de untadera ni mantequilla ni nada de eso yo agarraba la cocoa y le tiraba le espolvoreaba cocoa y hacía mi sándwich de cocoa ¿qué? tú veías cuando yo maté caballero o sea polvo cocoa en polvo sí cocoa en polvo y yo me comía mi sándwich de cocoa yo yo no sé qué decir yo tampoco o sea yo no entiendo yo no y antes yo me comía por ejemplo los Lucky Charms ajá que bueno la versión barata de los Lucky Charms que era como lo que traen los malos aviscos ajá ajá el conflé de los de los marshmallows ajá exactamente y yo me lo comía con leche con fresalina y azúcar era una explosión de azúcar o sea tú le echabas Fernando al conflé tú le echabas fresalina y azúcar y azúcar sí y yo era flaco y sí ok ok y yo comía así lo más lejos que yo llegué parecido a eso que yo le echaba cocoa al sucarita porque había un sucarita de chocolate que mami no me compraba ella me compraba el normal y yo le echaba cocoa yo quería el de chocolate pero loco o sea azúcar aparte de ahora yo una de las rumies de nosotros yo no sé si tú te acuerdas ajá de las primeras de las primeras rumies de nosotros ella me llegó me llegaron a contar que ella come con fle leche y ella entonces le ponía pedacitos de queso wow queso pero como que queso pedacito de queso 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 y me lo contó el novio de ella con queso no sí ay no mira bueno fernando es raro fernando es raro porque estamos hablando del rumiano pero él acaba de decir algo de lo de ahorita tú eres raro fernando y me recuerdo que tú eres tan raro que yo te he escuchado a veces así de la nada cantando una canción que habla de un ferrocarril ella dijo una canción que tú cantabas de niño tú me puedes cantar esa canción esa canción me es plebe canta la gran mierda que sea plebe bueno y yo espérate déjame controlar y la razón por la cual yo quiero que la cante es porque yo necesito saber si ustedes saben de dónde diablo viene esa canción y si ustedes la habían escuchado la canción dice cuando yo me monto en un ferrocarril cántala con el ritmo cántala con el ritmo cuando yo me monto en un ferrocarril siento que la mierda se me va a salir me cago me veo me tiro un peo me limpio el culo con los cinco dedos y yo cantaba mucho eso cuando era un muchacho entonces imagínense que yo estoy conduciendo tranquilamente y Fernando empieza a cantar de la nada mirando a la ventana yo siempre he sido muy plebe no, 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 perrocarril siento que la mierda se me va a salir mirando para arriba y yo como que ¿qué está pasando ahora mismo? y el ¿qué? no puedo cantar una canción de mi niñez y yo como que ¿cómo? así qué maldito carajito de mi infancia sí ¿y dónde tú aprendiste esa canción? ¿y quién cantaba eso? ¿eran los amiguitos tuyos? no tú sabes que una una de mis vainas favoritas de los programas favoritos que yo veía cuando era muchacho era la usurpadora y tú ves pero eso no es un show de niños tú sabes yo lo sé pero yo muchachito y te recuerdo que una vez estábamos jugando en el barrio al escondido así de muchacho yo era estábamos jugando al escondido y no había luz y desde que llegó la luz yo me mandé para mi casa porque iban a dar la usurpadora ¿tú tienes alguna canción? no ¿tú habías escuchado esa canción primero que nada? eh yo o sea como que cuando él terminó de decir lo de los cinco dedos como que yo dije coño yo como que la he escuchado yo como que la he escuchado claro que sí muchísima gente cantó esa canción pero en verdad como que deciste coño sí yo la escuché no ahora yo tengo una canción que también era de mi infancia ¿cuál? que yo no sé bueno la digo o sea claro sí cántala es una canción es una canción acerca de Barney no sé si ustedes la escucharon no 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 cántala te quiero yo y tu amiga así igualita pero plebe no como espérate que andamos con la hora como que comienza a Barney es un dinosaurio que vive en la esquina fuma marihuana y se mete a cocaína cuando vayas a jugar con Barney su juguete no te vayas mucho no te rías síguela cuando vayas a jugar con Barney su juguete no te vayas mucho porque Barney te lo mete que fuerte esa está más fuerte que la mía esa está más fuerte que la mía porque la mía es de aquerosidad y vaina dime ay ok con esta hermosa canción nos despedimos en el día de hoy agradecemos mucho su sintonía recordarles del Patreon en wilferland.com y recordarles que compartir este episodio ayuda muchísimo muchísimo más de lo que ustedes creen así que por favor compártanlo con sus amigos si quieren orientar a la gente acerca de lo que es el VIH y de las enfermedades sexuales en la comunidad también si a usted le piden una foto en cuera déla y si se desaparece la gente siga con el siguiente siga agregando su foto porque ¿verdad? lo que más hay es gente que quieran sus víveres ¿y tú sabes qué? ¿qué? que no es lo mismo una vieja cogiendo sereno que un sereno cogiendo vieja gracias Fernando recordarles que compartan este podcast y si no pueden compartir este compartan el de Lenguas Calvas clitoralmente hablando bálvaro que podcast o el fuertismo que todos son de la familia de óyete esto a la que nosotros pertenecemos muchísimas gracias invitado misterioso por estar aquí con nosotros de verdad gracias por aceptarme invitarme de nada miren para que ustedes vean esto es una gente igual que ustedes que cantaba canciones plebe cuando niño o sea que olvídense de que el VIH es una vaina que nada más le da a gente que no existen nada un abrazo para todos bye bye un podcast muy gay mariquín un podcast muy bien un podcast muy bien un podcast muy bien es una gente que en la vea un podcast muy buena